Santa Sede, la vida consagrada es el gran tesoro de la Iglesia. El Papa Francisco señaló que la jornada de la vida consagrada recuerda el gran tesoro en la Iglesia de aquellos que siguen de cerca al Señor al profesar los consejos evangélicos, que son la pobreza, la castidad y la obediencia. Así le indicó el Santo Padre antes del rezo del Ángelus de este domingo 2 de febrero, en que la Iglesia Universal celebra la fiesta de la presentación del Señor, cuando Jesús, recién nacido, fue presentado al templo por la Virgen María y San José, fecha en la que también es la jornada mundial de la vida consagrada. Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el pontífice recordó que cada persona bautizada ha recibido la vocación al anuncio, anunciar algo, anunciar a Jesús, la vocación a la misión evangelizadora, anunciar a Jesús. En esta línea, el Papa explicó que las parroquias y las diversas comunidades eclesiales están llamadas a fomentar el compromiso de los jóvenes, las familias y los ancianos para que todos puedan tener una experiencia cristiana viviendo la vida y la misión de la Iglesia como protagonistas.